La mayor parte de sistemas jurídicos del mundo se clasifican en dos grandes grupos. Uno es el que se llama Derecho Continental, al que pertenece el Derecho Español y los Derechos Latinoamericanos, y otro es el Derecho que se llama el Common Law, al que pertenece el Derecho Inglés y la mayor parte de Derechos de Estados Unidos. Este doble grado pretende que se cursen dos años en Londres estudiando Common Law y dos años aquí en la Universidad Pompeu Fabra cursando un Derecho Continental. King's College es el partner perfecto para este programa. Ambas universidades aportan una formación académica de gran calidad, con una internacionalización contrastada y, sobre todo, unos programas muy bien conectados. At King's College London we've had double degree programs with other universities in Europe. Since 1977 we started with an Anglo-French program, then an Anglo-German, and now the Anglo-Spanish program with Universitat Pompeu Fabra en Barcelona. Los dos primeros años en Londres las clases se impartiran íntegrament en inglés, con un seminario específico en castellano. Los dos años en Barcelona las clases serán en castellano y, naturalmente, los estudiants catalanoparlants podrán seguir cursos en catalán. Este doble grado es un proyecto único en el Estado español que estamos muy orgullosos de impulsar desde la Universidad Pompeu Fabra. Ofrecerá al alumno una formación absolutamente decisiva en el ámbito de las relaciones jurídicas internacionales y, por supuesto, en el ámbito de un mercado laboral globalizado. You get a huge reward when you go out to look for a job, the employer can see that you're ready for a global economy. I have been studying at KCL for a year and I would say it's been great. From an academic point of view, I would say future students will have the chance to be taught by brilliant professors from both universities. And there's a huge cultural option in both places. I would 100% recommend anyone to join it. Me dirijo a los futuros estudiantes de este doble grado. Os esperamos con ilusión y os damos la bienvenida. Bienvenidos. Gracias por ver el video.